Bueno, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Voy aquí a compartir mi pantalla primero que todo. Estoy grabando la sesión, así que si estás viendo esta sesión grabada, en verdad te invito a que la veas toda. Te voy a compartir hoy información poderosa, no sólo de como tal lo que nos reúne, que es el Mastermind, sino quiero compartirte cosas que aprendí. Ay, Juan, perdón, te interrumpo, es que se escucha súper bajito. Gracias, ya miro a ver. Vale, gracias. Ahí ya me van a escuchar mucho mejor. Ay, ahora sí. Chao. Chao, Janet, que descanses. Aquí, bueno. Silencia el micrófono, ya, creo que ya. Bueno, si se volvió a bajar, me pueden avisar, por favor, es que a ver si se va. Bueno, entonces, pues, primero que todo, bienvenidos. Me alegra de corazón mucho compartir con ustedes. Saben que ustedes son las personas que yo tengo más presentes de manera particular. Es decir, son ustedes quienes conozco realmente su proceso, a quienes acompaño de manera más personalizada. Y cuando aprendo nuevas cosas, son ustedes en los que yo primero pienso para poderles entregar esa información y ver cómo ustedes también la aplican, así como, pues, yo la aplico igualmente en mi vida. Como ustedes saben, pues, estuve entrenándome con Tony Robbins por segunda ocasión la semana pasada. Y en verdad que fue una experiencia maravillosa. Si ustedes quieren tener un entrenamiento poderoso, no es por la cuña, pero yo les invito a que dentro de sus metas, dentro de sus proyectos, sea conmigo, no sea conmigo, ustedes se proyecten a ir a ese entrenamiento. Es algo de otro mundo. Creo que hoy Tati, y no sé si Alejo se pueda conectar, que ellos dos, pues, estuvieron en el entrenamiento, pero pueden darles fe de que es así. Pero, pues, mientras tanto, mientras llega el momento en que ustedes vayan, quiero compartirles cosas que viví allá y que de corazón, pues, espero que les sirva un montón. Lo primero es recontravalidar que realmente invertir en uno es, no sé si la única opción, pero dentro de lo que yo conozco, sí es la mejor opción para uno seguir llevando su vida a nuevos niveles. No solo por la información que de pronto comparte el entrenador, sino por las personas con las que uno convive, de las que uno aprende. Y una de las enseñanzas que me traigo del campamento de líderes desarrollado en Dallas es la importancia de nosotros como líderes trabajar en nuestra integralidad. Piense que entre más yo me educo y más aprendo, como que la vida me enseña que lo más importante son las bases. Es decir, a veces buscamos tener conocimiento súper avanzado, o cosas como que la última técnica de tal cosa, o los últimos principios, lo último en huarachas. Pero entre más estudio, entiendo que lo más importante son cosas como tener buena salud, trabajar en tu espiritualidad, amar a las personas, ¿cierto? Principios que son la base y que tal vez tu mente a veces puede que te diga, si tú eres como yo, te va a decir, ¡ay, pero otra vez hablando de eso! Pero es que no es tanto de recibir la información, sino que tenemos que recibirla tantas veces para apropiarla en nuestra vida. Enseñanzas que yo me traigo. Y qué bueno que aquí está Nuri, bueno, y Ingrid también, por el deporte. Ustedes dos me pueden dar, es cátedra a mí en esto, y es la importancia de la salud, la importancia de la salud para uno desarrollarse como líder. Si eso no está bien, pues de ahí para allá, difícilmente vamos a poder lograr nuestras metas. Y lo segundo que me traigo es... Tal vez un mayor entendimiento de lo que es el propósito de vida. Si ustedes decidieron hace algunos meses tomar este programa y han venido cada uno en su proceso, porque una de las cosas lindas de la consultoría élite es que el programa fue diseñado para que sea flexible, para que se adapte precisamente a sus necesidades. Pero finalmente, ese deseo de ustedes de convertirse en conferencistas, en influenciadores o expertos en su campo, no es nada más que algo dentro de ustedes diciéndole, oiga maestro, usted tiene un propósito de vida y necesitamos ejecutarlo, necesitamos salir a ponerlo en práctica. Y a medida que ustedes vayan avanzando en ese camino, como yo vengo igualmente en mi camino, van a validar que entre más ustedes se enfoquen en eso, es decir, entre más ustedes eliminen las distracciones que traten de apartarlos de su propósito de vida y más se concentren en ello, la vida más les va a sonreír, más les va a sonreír en diferentes áreas. Pero eso no se puede validar en el papel, es decir, eso no es muy complejo en un espacio como este, ponernos a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si esto? No, hay que vivirlo, hay que tomar las acciones que ustedes están tomando para ir descubriendo ese camino. Así como yo soy su mentor, pues yo tengo mis mentores y lo que yo he hecho es hacer caso. Eso es lo que yo he hecho. Fíjense, ustedes conocen mi historia de vida, yo no le hacía caso ni a mi familia, ni a mis profesores, ni a la ley, a nada. Pero los libros de los seminarios y ahora mi esposa, sí les hago caso. ¿Y qué es hacer caso? Es ser coherente con las acciones que tomamos. Si yo decido entrenarme con una persona que en cierta área de la vida admiro sus resultados y decido invertir en un proceso, y estoy en ese proceso, debo callar esa parte de mi mente que tiende a juzgar las cosas, a decir, ¿será que sí es así? ¿Será que no es así? No, yo mejor como que me voy por acá. No, él lo hace así, pero lo mío es diferente, entonces yo lo hago a mi estilo. Porque ese tipo de necedad es lo que te dificulta el acortar la brecha. Finalmente, si las personas que tú eliges como tus mentores en diferentes áreas, se preocupan por ti, te enseñan las cosas sin tapujos, lo que yo te sugiero es que seas como un niño. ¿Y cómo son los niños? Se sorprenden con el aprendizaje, ¿no? No andan juzgando tanto, sino se emocionan, se sienten éxtasis de estar aprendiendo y siguen y modelan el ejemplo. Entonces, una de las cosas que yo te quiero compartir es eso. Seguramente yo soy tu mentor en el tema de liderazgo, de oratoria, y así mismo tú vas a ir desarrollando otros mentores en otras áreas. Yo tengo mentores espirituales, mentores en el área de la lectura, mentores en el área empresarial. Uno se va como equipando de sus mentores. Lo que yo te quiero invitar es a que hagas caso en el sentido de si esa persona que ya tiene los resultados hizo el camino por acá, pues tú síguelo por ahí, no te pongas a inventar tanto porque eso hace que el proceso de aprendizaje sea más lento. Eso es lo que te quería compartir con respecto a lo de Tony Robbins. Por supuesto, pues son nueve días que muy seguramente cuando nos veamos y compartamos un poco más, de manera más personalizada, pues les voy a compartir muchas más lecciones. Pero por ahora quiero que se lleven eso. Y quiero compartirles un poco de hacia dónde va mi proyecto, porque obviamente te involucra a ti en diferentes ámbitos, no solo como estudiante, sino tú que eres líder élite, eres la persona más calificada para aplicar al siguiente nivel. Y yo ya les había compartido en algún momento un poco del tema y quiero compartirles un poco la visión hacia dónde vamos y que los que se vean en ese nuevo nivel, pues bienvenidos. Juan Camilo Lobera como marca, pues son mis cursos, son mis entrenamientos y demás, pero vamos a pasar a un siguiente nivel en donde pues es como una hermanita de Juan Camilo Lobera. Se llama Lobera U, Lobera U, como es Lobera University. Y la visión es crear la Academia Internacional de Liderazgo más grande en Hispanoamérica. Les comparto dentro de las acciones que ya estamos tomando, ya estamos desarrollando el logo, muy pronto se los compartiré. Ya arrendamos una oficina, muy pronto voy a dejar de trabajar desde casa y nos vamos a mudar aquí en Ibagué. Es decir, vamos a mudar la parte laboral para irnos para ese lugar. Bienvenidos y súper invitados tan pronto tengamos las oficinas, créanme que van a ser de los primeros en saber. Y Lobera U ya no es solo Juan Camilo Lobera. Juan Camilo Lobera es uno de los entrenadores, pero literalmente lo que vamos a construir es una universidad, una universidad para formar líderes. Líderes conferencistas, coaches, influencers, escritores, en las diferentes ramas y acompañarlos a ustedes así como ustedes, ustedes son privilegiados en el sentido de que pueden hacer una inversión en donde en este momento me tienen uno a uno como coach. Pero uno, no todo el mundo tiene esa disponibilidad de inversión y dos, pues tampoco me da el tiempo para poder hacer este proceso con mil. Entonces, la consultoría va a seguir existiendo, cada vez muy seguramente va a valer más, va a valer más el poder yo acompañar a 12 líderes de manera súper, súper acompañada. Pero va a haber otro, llamémoslo así, otro servicio que es la universidad como tal. Y la universidad como tal va a ir teniendo centenares de cursos. Les estoy diciendo que la meta de aquí a un año es fácilmente tener 100 cursos. Pero cuando tú entres a la universidad, el objetivo es que no entres y te abrumes con 100 cursos de no saber ni por dónde iniciar, sino que tengas una persona con la cual converses telefónicamente. Diga, Nuri, Ingrid, Freddy, Sebas, bueno, cuéntame cuáles son tus objetivos. Diseñar una ruta personalizada de aprendizaje para acompañarte en tu proceso. Vamos a crear momentos y eventos también en vivo para que te conectes con la comunidad. Dentro de las cosas, lástima que no está aquí en vivo, alejo en este momento, pero les comparto que me asocié con Alejandro. Alejandro, y fíjense que por eso digo que ustedes como líderes élite son los más cercanos porque por la naturaleza del programa son con quienes desarrollo relaciones más íntimas con ustedes. Alejandro, para quienes de pronto no hayan compartido tanto con él, él creó su empresa hace cuatro años, una empresa de tecnología. Hoy en día son 22, 23 personas en su equipo, tienen presencia en México, en Uruguay, en Colombia y decidimos unirnos porque sabemos que hay cosas complementarias en los dos. Él se va a vivir con el favor de Dios a México en los tres meses, así que vamos a abrir allá oficinas también de Lobera U y esa es un poco la visión hacia donde vamos. Entonces fíjense que va a haber la academia como tal es el proceso en donde tú te matriculas a la universidad, como estar en la universidad, que es lo único que yo te pido de 30, 60 minutos diarios para tú formarte. Así como cuando estabas en la universidad y tú sabías que tenías clase a tal hora, tú vas a definir la hora, esa es la parte flexible, pero mi invitación es a que tú como líder élite a que desarrolles ese hábito de 30, 60 minutos diarios en tu formación y te garantizo que vas a tener los resultados. ¿Por qué te lo garantizo? Porque te estoy enseñando paso a paso lo que yo he hecho sin ocultar nada para tener los resultados que tengo hoy en día. A hoy te puedo llevar a ti a donde estoy hoy en día. Muy seguramente en un año te puedo llevar a donde esté en un año y así sucesivamente. Entonces, pues eso es un poco así a, digamos, a una primera primera vista lo que será Lobera You. Estamos planeando el lanzamiento, yo le pongo no más de 90 días, ya estamos empezando a diseñar la primera versión de la academia, bueno, vamos a tener todo un equipo presencial, lo que les digo, de soporte, que ustedes estén muy acompañados en el proceso, que no sea solo tomar un curso y ya, sino que tú realmente te sientas acompañado en el proceso, no solo por mí, vuelve, ustedes me tienen a mí, pero no todo el mundo me tiene a mí, entonces, la idea es crear todo un sistema de eso. Y de pronto tú, aquí, pues uno te involucra como estudiante, ¿cierto? Si tú quieres seguirte formando, por supuesto que la universidad va a ser esa opción para ti, para seguirte acompañando en el proceso, no solo este año, sino durante este proceso de desarrollo que yo me he empezado a enfrentar con nuevos problemas, problemas como, no diría, bueno, yo quiero ser conferencista, pero resulta que es que si ya tú pasas a un siguiente nivel, tienes que constituir una empresa y oiga, ¿qué tipo de empresa me conviene más? Y después tienes que empezar a crear un equipo de trabajo, oye, ¿cómo contrato a las personas de manera online? Y después, no sé, tienes que alquilar una oficina y qué cosas tener en cuenta para eso, para ir creciendo, eso que nace como una idea en este momento de ustedes, que es tener su canal de YouTube, que es posicionarse como expertos, que es dar conferencias, a medida que vaya teniendo éxito, va a empezar a tener nuevos retos y lo que queremos ayudarles es en ese proceso. Eso es, digamos que hay un primer involucramiento para ustedes como estudiantes, obviamente, hasta donde ustedes lo deseen, pero hay un segundo involucramiento que es, tal vez, el que solo ustedes van a tener, ustedes como líderes élite, y es, esto no lo puedo hacer yo solo, no lo puedo hacer yo solo en ningún sentido, ni a nivel operativo, ni a nivel como formador, ni nada por el estilo. Entonces vamos a empezar a tener adicional a los cursos de Lobera IU unas certificaciones ya más profundas en temas puntuales, temas integrales que necesita un líder para formarse. Puedo poner un ejemplo, Nuri, Nuri que está aquí, entonces Nuri trabaja todo el tema del veganismo, de la buena salud, obviamente vamos a ser muy exigentes en su proceso para garantizarle una óptima calidad a los estudiantes, pero supongamos que Nuri pasó los requisitos, se ha venido preparando, ha tenido los resultados para los cuales estamos trabajando, entonces Nuri va a poder crear sus cursos y tenerlos dentro de Lobera IU con nuestra metodología para que ustedes se apalanquen también de la comunidad, porque vamos a tener lo más difícil que es conseguir los clientes, ¿cierto? Ya vamos a tener los estudiantes en Lobera IU, ustedes van a poder tener sus cursos allí, complementar el proceso y obviamente generar ingresos para ustedes, eso es como Team Leaders de diferentes verticales y el otro rol es ser líder de líderes, ¿qué es ser líder de líderes? Bueno, eso va a requerir un siguiente nivel que es tener resultados y empezar a coachear, a acompañar a nuevos consultores élite, a las nuevas generaciones que empiecen a ser parte de la consultoría élite, para que uno, pues ustedes desarrollen muchísimo más su liderazgo y dos, de nuevo, generen ingresos. Lo que nosotros queremos lograr es que Lobera IU sea un vehículo para todos, un vehículo para todos de crecimiento personal, de crecimiento económico, de generación de riqueza en conjunto. Esta es, con ustedes la primera de las personas que comparto esto, digamos, más allá de mi esposa y mis padres y el círculo más íntimo, así que, pues, uno, espero que les guste, dos, si tienen preguntas, cuestiones, me gustaría que me las hagan en el chat porque eso me va a ayudar a, digamos que, a seguir formulando esto. Les cuento que el sábado me voy a reunir con Andrés Moreno. ¿Quién es Andrés Moreno? El fundador de Open English para recibir una mentoría de resolver dudas y cosas en este momento que tengo, pero lo que quiero decirles es que esto va a ser en grande y si ustedes quieren seguir creciendo, no solo, vuelvo a decir, como estudiantes, sino ya pasar también a un siguiente rol, pues, estamos creando ese vehículo para que a todos nos sirva, a todos nos funcione, así que, bueno, me da mucha alegría compartírselos a ustedes de primeras y de corazón, pues, les reafirmo que están en el lugar correcto, que están, no lo digo por mí, porque yo sea la persona correcta o el, pues, un tema egocéntrico, pero les digo que estoy obsesionado por cumplir mi propósito de vida y mi propósito de vida es formar a millones de líderes como ustedes, así que cada vez van a tener mejores herramientas, cada vez van a tener mejor conocimiento, cada vez voy a ayudarles a rodearse con los mejores de los mejores para que ese sueño que ustedes tengan se haga realidad y ustedes puedan impactar muchísimas vidas. ¿Cuáles son los programas educativos en detalle? Bueno, Sebas, vamos a ir desarrollando todo el pensum, pero, en pocas palabras, es una universidad especializada, hiper especializada en desarrollar líderes en las cuatro ramas que te digo. Conferencistas, aquí digamos que conferencistas, slash, talleres, seminarios, ¿cierto? Programas presenciales. Coaches, entonces, el coach es el que te vamos a enseñar y formar paso a paso cómo dar sesiones uno a uno, cómo crear tu negocio de coaching, cómo vivir del coaching. Tres, todo el tema de escribir libros, desde cómo escribir un libro, cómo negociar con la editorial, o sea, mucho más allá de lo que fue el programa Escritor Leyenda, crear todos los programas que te ayuden en eso, cómo aprender a escribir, cómo, bueno, toda una vertical de esto. Y cuarto, obviamente, esta es la primera versión, ¿no? Si hablamos en cinco años, pues, esto va a haber crecido mucho más, pero la cuarta versión es todo el tema online, entonces, cómo posicionarte en YouTube, cómo posicionarte en Instagram, pero específicamente influencers de contenido, ¿no? No entretenimiento o algo por el estilo, sino expertos en su ramo, cómo posicionarse en las redes sociales y transversalmente hay toda una serie de contenidos empresariales de emprendimiento, porque finalmente lo que hacemos es emprender un negocio, pero emprendimiento enfocado a este tipo de negocios, a este tipo de emprendimiento, no es sólo cómo vender, sino cómo vender una conferencia, cómo vender un libro, cómo vender tu servicio de coaching, tú que es el tema legal, Sebas, entonces, muy seguramente tendremos todas unas enseñanzas para la gente darle los contratos, darles las plantillas, solucionarle los problemas al emprendedor para que, supongamos, Ingrid va a tener su primera conferencia y la contrató a una empresa, bueno, ¿y cómo hago el contrato? Ya tenemos el contrato dentro de la plataforma, o sea, tener todo ese tipo de recursos, plantillas, cursos, acompañamientos, expertos, para que tú como emprendedor te dediques a lo que tienes que dedicarte, ¿qué es lo que tienes que dedicarte? Pues desarrollarte en tu campo de experticia y lo ver a you es ese acompañamiento, es esa academia, es esa universidad donde sabes que tienes los recursos de manera organizada y adicional, tienes un soporte personalizado que te está ayudando y guiando en el proceso, entonces, esa es un poco la visión, como toda visión y como todo emprendimiento irá evolucionando, irá ajustándose, irá creciendo, irá cambiando, entonces, pues, tienen ustedes ahorita la primera, la primera, digamoslo así, la primera versión beta de lo que es en este momento una idea, pero que, pues, ya ustedes me conocen un poco mi filosofía y es diciendo y haciendo. Bueno, pues, eso es un poco lo que se viene y conforme a eso, dentro de la consultoría élite, pues, ustedes saben que este espacio en el que estamos ahorita, una iniciativa que empezamos el mes pasado, ¿cierto? Que eran los masterminds y grupos pequeños y demás, pero para serles sinceros, pues, no vi que funcionara muy bien la primera, el primer mes, tal vez, por múltiples razones, por, muy, muy corta la inducción, muy corta la inducción, digamos, para transferir esas habilidades que muy seguramente he ido desarrollando con el tiempo para liderar un mastermind, dos, la falta de comprensión de por qué la importancia de desarrollar estos conocimientos que vamos a aprender hoy y una vez cada mes. Ingrid dice, primero, felicitarte por darnos ejemplo, lo proyectaste hace pocos días y ya lo echaste a rodar. Ah, que voy a contar esa historia. Más que preguntas, por ahora, una inmensa emoción por ti, por nosotros tener la oportunidad de ser parte. Súper. Fíjate, Ingrid, qué bonito cuando tú estuviste acá y qué chévere esto fue hace tres semanas, bueno, el fin de semana antes de viajar, ni que era el fin de semana antes de, dos días antes de viajar a Tony Robinson, estuvo aquí en mi casa y dentro de la meditación que hicimos juntos fue que se me vino el nombre de la Academia Internacional de Liderazgo y fíjate que ya evolucionó, ya les voy a mostrar aquí, quieren que les muestre como la primera versión del logo o no los, o, 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 o seguimos al tema. Ustedes mandan. Si me dicen que sí, Sebas dice sí, sí. Don Freddy, ¿qué dice Freddy? Repórtese, por favor, mi estimado Freddy. Bueno, yo les voy a, a ver, un segundo les comparto. Bueno, acá está. Esta es como una versión que hice yo con el dedito ahí dentro del seminario de Tony Robbins y esa es la primera versión, ya me hablo así, beta del logo, Lobera EU, Academia Internacional de Liderazgo. Esto es, esto es lo que se viene. Gente, yo de diseñador, pues, no es muy fuerte, pero, ya, pues, ya contratamos el logo, ya lo están diseñando y, ya vamos para arriba. Súper, está sexy el nombre, Lobera EU. Bueno, chévere, entonces, retomando aquí el tema de, de los masterminds, por ahora, los masterminds los voy a dirigir yo y las personas que van a poder dirigir más adelante los masterminds son los líderes de líderes, es decir, una vez ustedes se gradúen, por decirlo de alguna manera, de la consultoría élite y si deciden pasar al siguiente nivel que es formarse como líderes de líderes en donde ya ustedes van a seguir siendo estudiantes, pero no solo, llámalos estudiantes, pues, ustedes saben que yo soy como de un pasado muy académico, muy pedagógico, pero es más, se van a seguir formando como líderes, pues, además de su rol como aprendices, van a poder ser parte de la organización y empezar a generar ingresos dentro de Lobera EU, entonces, no es para todo el mundo, no espero ni que todo el mundo quiera hacerlo y muy seguramente vamos a ser muy estrictos con los criterios de selección, entonces, si llegas a ser líder de líderes, vas a poder estar en estos roles, dando coaching, generando ingresos, viviendo de esto y si no, pues, vas a poder seguir siendo aprendiz, entonces, pues, vamos a entrar hoy en materia, recuerden que las enseñanzas que aprendimos en el Mastermind provienen de este libro, alguien me dijo, ¿quién fue el que me dijo? Tatiana, creo que fue el que me escribió, que entre Sebas y ella habían intentado conseguir el libro y que no lo habían conseguido, no sé si fue así, yo no tengo ningún negocio con el señor John Maxwell aún, pero les sugiero que compren este libro, yo he leído bastante libros de John Maxwell, este libro no es tan conocido, no es tan conocido, pero es el mejor libro que yo me he leído de Maxwell, ¿dónde lo consiguen? La librería nacional, librerianacional.com, ahí lo consiguen, o si no, en Amazon.com, no se varen por esas cosas, pierdanle el miedo a invertir y que les llegue el libro por internet, así les llegue las dos semanas, etcétera, es muy, muy poderoso, entonces, pues igual, si aún no tienen el libro, pues vamos a socializar dos principios, cada mes vamos a ir socializando dos principios y el objetivo de esto es, hay habilidades duras, hay habilidades técnicas que son el cómo hablar en público, cómo hacer coach, cómo vender, etcétera, 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 pero hay una base que es la base de formación en liderazgo y si ustedes no tienen esa base, pues están construyendo un castillo sobre unas bases muy débiles, que si algo le sale mal con un suplido, se va a venir abajo del castillo, entonces, esto que parece tan trivial o que no parece tan bueno, tan sexy, les digo desde ya que es lo más importante. El segundo principio de Maxwell, la segunda ley de oro, dice que la persona más difícil de dirigir siempre somos nosotros mismos, siempre somos nosotros mismos. Fíjense que recuerdo yo cuando tenía mi anterior empresa, Virtual Lab, en donde pues era exitoso con mi empresa, pero consumía drogas y una de las cosas que a mí me frustraba era eso, yo decía, oiga, pero si yo aparentemente soy tan joven, emprendedor, echado para adelante y todo, y puedo hacerlo todo y puedo sacar adelante estos negocios y esta empresa y todo y me queda grande dejar de consumir, ¿por qué? Y la respuesta es porque al parecer los seres humanos usamos un criterio diferente para mirar a los demás que para mirarnos a nosotros mismos. Entonces, exigimos mucho hacia afuera, ¿cierto? Nos fijamos muy fácilmente en los errores hacia afuera, en las diferencias hacia afuera, pero al momento de mirarnos a nosotros mismos nos cuesta o no sabemos hacerlo o no nos tomamos el tiempo de hacerlo. Yo quiero preguntarles y si me responden ahí en el chat, un hábito o una, sí, un hábito, esa es la palabra, un hábito que ustedes actualmente hacen que saben que va en contra de ustedes, algo que ustedes actualmente hacen que ustedes conscientemente saben que no les aporta, que no es bueno con ustedes. Quiero escuchar sus respuestas. Yo tengo un montón, todos tenemos un montón, todos. Pero este ejercicio de crear conciencia nos va a ayudar a hacerlo. Quiero que se permitan ser vulnerables, ¿no? Mire, ninguno aquí es perfecto. Entonces, yo quiero que te permitas o duermes hasta tarde o procrastinas las cosas o criticas a la gente o te alimentas mal o no haces ejercicio. Quiero leerlos, quiero leer cuál es ese hábito que tú haces que sabes que no te aporta. Las redes sociales dedico más tiempo del que me gustaría. Yo también, Nuri, y en eso estoy trabajando, en eso estoy trabajando. Y fíjate qué bonito ejemplo porque entre más vayan a crecer en las redes sociales como que más ahí te vuelve uno. ¿Cierto? Porque cada vez hay más comentarios que responder, más vainas, más ocupaciones que resolver y bueno, chévere, compartimos esa. ¿Qué otra? Freddy, Ingrid, me gustaría leerlos. Quiero leerlos, quiero saber cuál es ese hábito que tú sabes que tienes y que no te aporta mucho, que no va muy a favor tuyo. Bueno, pues, si no me lo quieren escribir, no hay problema. Tal cual, perder mucho tiempo en redes, dice Sebas. Bueno, ese es uno que ya tenemos entonces tres. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues, de nuevo, no es un ejercicio avanzado. No les voy a entregar las 10 técnicas para liderarte a ti mismo, ¿no? Alimentos no nutritivos, dice Ingrid. Lo primero es ser consciente y ¿por qué? ¿Por qué les pido que lo escriban? No es para aquí hacerlos caer mal, ¿no? Yo tengo un montón de malos hábitos. Entonces, aquí ninguno es perfecto. Esto no se trata de dar clase, sino se trata de compartir entre todos y crecer entre todos. Pero cuando tú eres capaz de identificar, oiga, sí, yo tengo este mal hábito, la segunda pregunta que te quiero hacer o el segundo paso que te quiero invitar, Freddy, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? ¿Estás escuchando? Quiero saber. El segundo paso es, quiero que te preguntes ¿cuál es la peor consecuencia que puede haber en tu vida si tú no cambias este hábito? Y quiero que te permitas realmente imaginar la peor, ser extremista. Permítete ser extremista con la peor consecuencia que puede haber en tu vida si tú no cambias ese hábito. Y una manera de empezar a generar esa conciencia es anotando. Puedes hacerlo en una libretica, puedes hacerlo en un grupo de WhatsApp que crees contigo mismo. Por ejemplo, yo estoy en el tema de la salud ahora mejorándolo, entonces creo un grupo de WhatsApp y me escribo todo lo que como, todo lo que como, a mí mismo me lo escribo. ¿Para qué? Para crear conciencia. Ayer me comí como tres arepas por allá que fuimos a conocer un pueblo. Ya no es ah, me comí la arepa y no, ya me comí la arepa y aunque me la comí hay dolor interiormente porque soy más consciente de que estoy en contra de ese buen hábito que quiero desarrollar. Si ustedes quieren ser grandes líderes, la primera persona a la que deben aprender a liderar es a ustedes mismos. Es como aprender a dominar una bestia. Es enseñarle a la mente que tú eres más grande que tu mente. Que tu mente no tiene el control sobre ti, sino que tú tienes el control sobre tu mente. Que tú decides y es un proceso porque requiere inteligencia emocional, requiere controlar los impulsos, requiere de, hay una palabra hermosa que nos eleva nuestro nivel de inteligencia emocional y se llama la postergación de la gratificación. ¿Y qué es la postergación de la gratificación? Su nombre lo dice, es no querer una gratificación instantánea, sino esperar un poco más. Entonces, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, en el caso de Ingrid, porque, no sé, si vemos una chocolatina nos encanta la chocolatina porque obviamente la chocolatina está pensada para disparar un poco de cosas en la mente. Entonces, si yo sé que si me como 10.000 chocolatinas voy a volverme gordo, voy a tener mala salud, tal vez mis hijos no me van a llegar a conocer y me voy a morir de un paro cardíaco. Cuando digo ser extremo es ser extremo. Acuérdese, aprender a darse duro forjando tu mentalidad de líder. Si yo extremizo las cosas así y sé que me hago daño, pues lo que hago es postergar la gratificación. Esa gratificación que me da la chocolatina la postergo y digo, oiga, ¿cómo le gusto a la manzanita? A la mandarina, al banano, ¿cierto? A un manisito que puede también darnos como esa sensación de snack y es cuestión de aprender a cogerle gusto. Predice aplazar las cosas, no hacer ejercicio, quejarme, falta disciplina, esto me impide hacer realidad mis sueños. Bueno, vamos, se va a cortar la transmisión, entonces voy a cortarla y les envío rápidamente el link y nos vemos aquí en 30 segundos y ya les comparto algo que les quiero enseñar.